Si hermanos ya vas para San Luis, les mando un abrazo, vamos con todo. Pero bueno, arrancamos amigos primero con JJ Macías, que como lo estábamos comentando en el video de la mañana, muy probablemente iba a ser los entrenamientos ya físicos, acondicionamiento y demás, para después viajar el día o de hoy a la ciudad de San Luis para el partido contra el Atlético de San Luis. Obviamente, como lo habíamos dicho también, no ver de titular, es prácticamente imposible que JJ vaya de titular, porque viene con una inactividad, prácticamente JJ sería como un cambio para que ya empiece a tener esos minutos de juego. Un jugador que, si es cierto, falta que todavía le entregue más alegrías y goles al Guadalajara, pero creo yo que es el delantero más apto que tenemos amigos. Oribe, lo que ustedes quieran, la edad ya no le da. Ese es el detalle con Oribe. Ganas.honor y profesionalismo lo tiene el buen Oribe, pero hasta ahí. Y JJ es muy importante que ande bien para que la delantera de Chivas vaya por buen camino. También platicamos palabras del Conejo Brizuela, amigos, y dice hoy, hoy hay que ir, perdón, hay que ir a hacer un buen fútbol, presionarlos, tener calma y saber manejar el partido. Yo estoy consciente de que Chivas va a salir a buscar la pelota, quitarle la pelota le va a hacer mucho daño al San Luis, un equipo que no está jugando bien desde el torneo pasado. Este inicio de torneo no ha sido el más idóneo para ellos y viene con dos derrotas. También hubo declaraciones de la gente de San Luis que Chivas tampoco ha ganado. Estoy totalmente de acuerdo en eso, pero de los dos, quien ha desplegado poquito, o sea, tampoco vamos a tirar cohetes, pero poquito mejor fútbol y mejor plantilla y mejor técnico y mejor todo es el Guadalajara. Por eso ponemos este partido como un juego ganable, ¿no? Una cosa es que sea ganable y otra cosa es que vaya y se gane. Hay que ir a poner las papeletas como deben de ir y Chivas saque una victoria. También, amigos, platicamos de la Chófis López, ya al fin se va a ir del Guadalajara. Es un préstamo al San José Airwix con opción a compra y el San José Airwix estaría absorbiendo totalmente el sueldo de Chófis. Recordemos, es casi un millón de pesos al mes, o sea, es una cantidad estratosférica para un jugador que no ha rendido nada en los últimos ya años en Chivas. No dijera su último torneo, años que no rinde el flamante 10 de las Chivas, ¿no? Bueno, ex-flamante 10 del Guadalajara. Por fin se va uno de los cáncer de Chivas, uno más. Hay otros por ahí que ya no deberían de estar, pero bueno, ya se va deshaciendo Chivas de la basura. También, amigos, ya terminamos para platicar los entrenamientos en Verde Valle el día de hoy, acondicionamiento y fortalecimiento físico. Como ven en la imagen, o sea, Madueña ni siquiera eso puede hacer bien, entrenar, ¿no? Madueña que, bueno, es el que se queda por sueldo porque Van Ranking es más caro. Pero, en fin, los entrenamientos continuaron en la mañana, preparación física más que nada, acondicionamiento como les comento. Y en estos momentos muy probablemente ya Chivas está en el aeropuerto para hacer su viaje a San Luis, llegar en la tarde noche, descansar. Mañana, obviamente, prepararse porque a las 9 de la noche, el día jueves, se abre la jornada número 3 en el Alfonso Lastras, Atlético de San Luis contra nuestras Chivas Rayadas del Guadalajara por las pantallas de ESPN2 en México. Y, si no me equivoco, por TUDN, iría en Estados Unidos. Gente de Estados Unidos que les sepa vida al negocio, comenta aquí abajo por dónde pueden ver sin ningún problema. Allá, el juego entre Atlético de San Luis y nuestras Chivas Rayadas del Guadalajara. Es lo que hay al momento, amigos. ¿Qué es lo que opinas tú? Saludos de su compa Frank. Mañana ya saben cómo va el asunto. Previo, en vivo, aquí en el canal, antes del partido, después del partido, reacción y otro en vivo, platicando cómo nos fue. Yo me retiro, amigos. Que estén muy bien. Pasen un excelente miércoles.